El Congresista ya es importante apoyando su campaña, igualmente siguen, digamos, dándose esto de cara ya al inicio oficial de las campañas. Sí, hemos seguido, como te lo he dicho en varias ocasiones, ya son cuatro o cinco años recorriendo el departamento, la capital de Montería, dándome el cariño de la gente, la confianza de todos los sectores sociales, políticos del departamento, porque uno solo no llega, uno necesita el concurso y el apoyo de toda la ciudadanía y el apoyo de los sectores sociales, políticos, para construir el departamento que queremos. Natalia López Fuerte, una candidata ya que comienza a sonar en Montería, una buena fórmula, también puede ser en las próximas locales. Hay varios precandidatos, precandidatos porque aún no se han abierto las inscripciones ni a la gobernación ni a las alcaldías municipales. Hay varias fichas que hoy están aspirando a la alcaldía de Montería. Y sí, Natalia es una gran profesional, docente de aquí de la capital, con buena historia y trayectoria, quien hoy también está aspirando a la alcaldía. Bueno, el amo, gracias a través de Chica Noticias. Bueno, siga recorriendo el departamento de Córdoba.